¿Qué información tiene que presentar para la aplicación de la lotería de visas? Tiene que contar cuál es su nombre, cómo está tal cual en su pasaporte. Luego tiene que contar si es hombre, mujer, fecha de nacimiento, ciudad donde nació, país donde nació, país por el que usted es elegible para la lotería de visas. ¿Qué significa esto? Generalmente su país de elegibilidad es el país donde nació, pero si usted nació en un país que no es elegible y usted tiene nacionalidad en un país que sí es elegible, entonces puede usar ese país para hacerse elegible para poder aplicar. Y luego tiene que sumitir una fotografía de usted y también de los familiares que vayan a venir con usted, porque esta aplicación de la lotería de visas le permite venir a usted, a su esposo y a sus hijos menores de 21 años. Así que si usted tiene esposo o hijos, todos tienen que tener una fotografía. Si su esposa o sus hijos ya están en Estados Unidos, usted no tiene que presentar fotos de ellos, pero usted si los va a añadir, sí tiene que presentar las fotos. Le van a preguntar su dirección, el país donde usted vive, su teléfono, su dirección de correo electrónico, y le van a preguntar cuál es el nivel de educación más alto que usted ha obtenido. Educación primaria, algo de high school, diploma de high school, escuela vocacional, algún curso de universidad, un título universitario, un master's, doctorado, lo que sea. Usted tiene que poner ahí cuál es su nivel de instrucción. También le van a preguntar cuál es su estatus marital, soltero, casado, viudo, divorciado, legalmente separado, en fin, lo que usted sea. Si usted está casado, le van a preguntar información de su esposo, nombre, fecha de nacimiento, género, ciudad de nacimiento, país de nacimiento, una fotografía de su esposa con las mismas especificaciones. Si usted está casado y no pone la información de su esposa, esto puede hacerlo inelegible. Tenga mucho cuidado, por eso tiene que hacer la aplicación correctamente. Aún si su esposa no va a venir con usted o no quiere inmigrar con usted, igualito tiene que ponerle información. Nombres de sus hijos. Si tiene hijos solteros menores de 21 años, también los tiene que incluir. Es más factible que gane la lotería si es soltero o si no tiene hijos, no tiene nada que ver. No es relevante. Usted solo cumpla con llenar su aplicación correctamente.